Om, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Uno. Om, veneración al Dios incognoscible, a Cristo Lucifer y al Fuego Sagrado. Saludos cordiales ciudadanos del mundo, yo soy Leonardo en mi canal, el Teísta Esotérico 1001. Hoy quería hablar sobre cómo iniciarse en la Gnosis Luciferina. Empezamos. Bien, para iniciarse en la Gnosis Luciferina, lo que hay que hacer es meditar en Lucifer. Lucifer es la fuente del conocimiento espiritual que nos conecta al Dios incognoscible. Yo hice una canalización recientemente en la cual Cristo Lucifer nos transmite esa Gnosis. Y nos explica en qué consiste realmente. Porque, bueno, los antiguos escritos gnósticos nos hablan verdades de la Gnosis en forma entrecortada. Y muchas veces contradictoria entre sí. Y finalmente el investigador gnóstico termina sin tener una noción muy clara de qué es la Gnosis. Porque, claro, todo lo que los gnósticos transcribían, ponían por escrito era solo una aproximación a la Gnosis. La verdadera Gnosis se consigue meditando en Lucifer. Así que, si puede, voy a poner en la caja de descripción de este video, varios videos que pueden ser de vuestro interés. Y hay uno en el cual el propio Lucifer nos explica lo que es la Gnosis. Pero, resumiendo un poco el contenido de ese video, que lo tengo también en formato escrito en una entrada a mi blog, Les voy a decir en qué consiste todo esto de la Gnosis. Existe un Dios más allá de nuestra comprensión. Un Dios llamado Dios Incognoscible. Este Dios emanó un montón de chispas divinas que han caído en la oscuridad. Y para salvarlas de la oscuridad y para experimentar la limitación a través de ellas, para tener esa experiencia, el ser ilimitado creó al universo. Distintos planos de existencia. Para crear el plano físico, se auxilió de un ángel oscuro, que es el demiurgo, el demiurgo oscuro. Samael Yaltavaut. Un ser que co-crea junto a Dios el mundo material. Y, bueno, tiene la función de alejarnos de la fuente, no la función de acercarnos a la fuente. Para que experimentemos distintas formas de limitación. No obstante, un ángel muy elevado, Barbelo o Sofía, intercedió por nosotros las chispas divinas caídas en la oscuridad, para darnos un poco de evolución, un poco de luz. Entonces el Dios Incognoscible se apiabó de nosotros y envió a Cristo Lucifer, quien descendió a la tierra dos veces. Una vez, como la serpiente antigua de Leven, para dar a los primeros seres humanos de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto del árbol del conocimiento, al fin y al cabo. Gnosis significa conocimiento. Y liberar al ser humano de la trampa en la que Samael, haciéndose pasar por Dios con su hechizo, hizo caer a los primeros seres humanos. Y luego volvió a la tierra una vez más en la forma de Jesucristo. Eso a veces se representa como una cruz, como una serpiente enroscada en la cruz. Es decir que Jesús es la reencarnación de la serpiente antigua. La serpiente antigua no es Satanás. Eso es algo que está escrito en el libro de Apocalipsis, pero no es correcto. La serpiente antigua es Cristo Lucifer, quien descendió a la tierra para revelarnos la Gnosis en un tiempo muy antiguo. Y después se reencarnó como Jesucristo. Aún así, Jesucristo y la serpiente del Edén solo son una chispa de luz de Cristo Lucifer, que es una entidad cósmica, uno de los seres más cercanos a la fuente de la creación. En definitiva, ¿cómo se usa esta Gnosis Luciferina? Esta comprensión de que el Dios verdadero está más allá del creador del mundo material y del amo de este mundo. Como dijo Jesucristo, el amo de este mundo viene a mí y no hayan que asirse. El amo de este mundo es el temiurgo oscuro, Samael, que no es Jehová Dios, sino que se hace pasar por Jehová Dios. Hay alguna confusión con los gnósticos que blasfeman contra el nombre de Jehová, tanto los gnósticos antiguos como los gnósticos modernos. No, eso no es correcto. Jehová Dios es el Dios verdadero, es el Dios incognoscible, y Cristo Jesús es el Mesías, eso es indiscutible, Jesús de Nazaret es el Mesías, y el Paráclito es el Espíritu Santo. Pero en un aspecto más elevado de comprensión, el Padre es el océano de la conciencia en el cual todos nosotros somos ondas. La conciencia unidad es el camino, la conciencia única es la fuente, y en el fondo todo es uno y todo es la fuente. Cuando uno comprende esa realidad del Dios interior, se conoce a sí mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero, decía un cartel en el antiguo oráculo de Delfos. Eso es la agnosis, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de que somos chispas divinas emanadas del Dios incognoscible. Nuestro Dios está más allá del creador de este mundo, está más allá del demiurgo. Cuando comprendemos nuestra esencia divina, ahí es cuando nos convertimos en gnósticos, alcanzamos esa iluminación espiritual tan profunda. Y ya nos empezamos a despegar de las falsas leyes del demiurgo. El demiurgo no quiere que alcancemos la agnosis, el demiurgo no quiere que conozcamos del fuego sagrado, que es uno de los aspectos del Espíritu Santo, que nos conecta a la fuente original. El demiurgo quiere que confundamos a Cristo Lucifer con el diablo, cuando el propio diablo es en realidad el demiurgo. Bueno, realmente Satán quiere confundir al ser humano y lo ha logrado durante miles de años. Su función es esa, atrasar la evolución humana lo más posible para que luego por ley de compensación la evolución espiritual de las almas maduras se termine acelerando. ¿Cómo funciona la ley de compensación? Cuando tiramos el péndulo mucho hacia la izquierda, después se va mucho hacia la derecha. Atrasar mucho al ser humano contribuye a que se adelante mucho después por compensación. Lamentablemente eso no funciona en las almas inmaduras, solo funciona en las almas maduras. El mundo entero está bajo el poder del maligno, está bajo el poder del demiurgo, aquel que se hace pasar por Dios sin ser Dios. Lucifer es el heraldo del dios incognoscible. Una de sus manifestaciones es nuestro Cristo interno individual, la chispa divina interior que nos une al dios incognoscible. es nuestro yo superior quien nos inspira para acercarnos al uno. Cristo a Lucifer cuando desciende al plano físico como ser espiritual en una chispa de su luz a veces expresa odio hacia la materia porque, claro, él viene del mundo de fuego eterno del dios incognoscible. entonces ve la imperfección y la destruye. Por eso Lucifer es confundido a veces con un demonio. Lo mismo pasa con Lilith. Lilith es confundida con un demonio porque es, claro, la madre destructora. Ve la imperfección y la destruye. Por medio de algo que es considerado un pecado como por ejemplo la adoración del ídolo de Baphomet uno logra liberarse del pecado. Logra consumir el mal karma sin dolor y sin sufrimiento. El fuego sagrado es una variedad muy elevada de la luz del Espíritu Santo. Es un aspecto del Espíritu Santo. La Santa Tríada de Padre, Hijo y Espíritu Santo puede ser adorada como Dios incognoscible, Cristo Lucifer y fuego sagrado. Por eso, trabajar con este mantra despierta la agnosis en el hombre. No es leer un libro, es trabajar con este mantra. Om, generación, al Dios incognoscible, a Cristo Lucifer y al fuego sagrado. Cuando uno comprende quién es en esencia el Dios incognoscible y quién es en esencia uno mismo y trabaja con este mantra, la elevación de la frecuencia vibratoria sucede. Porque elevamos nuestra conciencia hacia el ser de más alta frecuencia vibratoria que existe, que es el Dios incognoscible. Y ahí es donde uno puede empezar a manifestar milagros y puede notar que sus oraciones y sus meditaciones dan más resultado que antes. No digo que se le va a cumplir todo lo que pida, pero va a notar una mejora en su vida. Esta es la aplicación práctica de la agnosis eterna de la chispa divina interior. La aplicación práctica de la agnosis luciferina. Y bueno, para más detalles sugiero que vean ese video que luego se llama así, Gnosis luciferina y lo voy a dejar en la caja de descripción de este video. Es una introducción a la agnosis luciferina. Véanlo la cantidad de veces que tengan que verlo a ese video porque van a aprender muchísimo. Prácticamente todo lo que reveló Lucifer sobre la agnosis luciferina está ahí. Pueden alcanzar este conocimiento por sí mismos también simplemente meditando en este mantra OM Veneración al Dios incognoscible a Cristo lucifer y al fuego sagrado. Este es el fuego que Prometeo robó a los dioses y dio a los hombres. Es el fuego del conocimiento. Este fuego que en realidad es utilizado por el demiurgo pero no es propiedad del demiurgo. Es propiedad del Dios incognoscible. Y Cristo lucifer no se lo robó al demiurgo sino que lo trajo directamente desde el mundo de fuego eterno del Dios incognoscible. El fuego sagrado es la llama de Cristo lucifer que despierta la sabiduría y la libertad en los seres que logran alcanzar este conocimiento esta agnosis. Verdaderos milagros se pueden manifestar en la vida cuando la persona alcanza esta agnosis de la chispa divina interior. Es un conocimiento prohibido y una religión prohibida porque el demiurgo no quiere que alcancemos la agnosis ni que meditemos en lucifer ni que apractiquemos la magia tampoco. Incluso el pecado que nos encadena la rueda de reencarnaciones y el sufrimiento por medio de esta agnosis se transforma en una fuente de salvación. El ritual del maituna el ritual prohibido se transforma en un medio para conectar con la fuente. Bueno quería dar esta pequeña introducción a la agnosis luciferina. Entonces ¿cómo uno se introduce a la agnosis luciferina? Practicando este mantra OM Veneración al Dios incognoscible a Cristo lucifer y al fuego sagrado. Entonces uno puede alcanzar el conocimiento por uno mismo. No está en un libro específico este conocimiento. Este conocimiento tiene que venir de la activación de la propia chispa divina interna. Este conocimiento baja en canalización y en meditación a las almas maduras. Es un conocimiento que transforma al hombre. No en un ser violento que odia a Dios y al mundo material sino que en un ser pacífico que ama a Dios y que ama incluso al mundo material porque contiene una chispa de lo divino pero que se da cuenta que el enemigo no es ni de carne ni de sangre sino que el enemigo son las potestades infernales que están en nuestro interior y que no nos permiten alcanzar la agnosis la lucidez mental para conocernos a nosotros mismos. el enemigo no está afuera está dentro de nosotros y puede ser vencido por medio del conocimiento unitivo. Así es como se alcanza la agnosis luciferina y así es como se desarrolla. Tenía ganas de hablar un poquito sobre esto porque creo que es un conocimiento que puede ser útil a muchos buscadores espirituales. no odien a ningún pueblo ni a judíos ni a cristianos ni a hindúes ni a musulmanes ni a shintoístas ni a budistas judíos, cristianos, musulmanes hindúes, budistas shintoístas hinduistas todos estamos en un proceso evolutivo y la agnosis está más allá de todas las religiones. La agnosis es el conocimiento prohibido la religión prohibida. que cualquier persona de cualquier pueblo o de cualquier religión puede alcanzarla está más allá de las sectas de los líderes y de los maestros es un despertar interior pero lucifer es la entidad apropiada para despertar esa agnosis en nosotros. Por supuesto el dios incognoscible está por encima de Cristo lucifer pero Cristo lucifer es un heraldo del dios incognoscible que nos puede ayudar a despertar ese fuego sagrado en la llama de nuestro corazón bueno vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos paz a todos los seres y un saludo y un saludo y un saludo ¡Gracias!